Para algunos, un héroe. Para otros, un monstruo. Deseaba que comenzara una tercera guerra mundial. La CIA y las fuerzas especiales norteamericanas conspiraban para derribar. Su muerte está envuelta en un velo de misterio. Su cuerpo fue enterrado de forma secreta en una tumba sin nombre. Pero aquel hombre de quien todos esperaban que el mundo se olvidara iba a convertirse en una leyenda. Che Guevara. Vida de un rebelde. Jóvenes y revolucionarios de todo el mundo le veneran como a un gran personaje. Su rostro aparece en millones de camisetas. Pero el Che Guevara auténtico no era una imagen bidimensional, sino un hombre muy complejo y con un objetivo determinado. El Che consideraba que formar parte de una guerrilla era la máxima expresión del género humano. Alguien a quien se prepara para sacrificarse por un ideal, en este caso por la causa del marxismo-leninismo, como solución para los males de la humanidad. Y el único modo de cambiar por completo el orden mundial dominado por el capitalismo yanqui. John Lee Anderson en su biografía Che Guevara, una vida revolucionaria, explora al hombre que hay detrás del mito. En primer lugar quería averiguar qué había llevado al hijo de una antigua y acomodada familia argentina de clase media, con todo a su favor en la vida, a abandonar una existencia cómoda y convertirse en el revolucionario más famoso e implacable de su época. 14 de mayo de 1928, Che Guevara nace como Ernesto Guevara de la Serna, en la ciudad de Rosario, Argentina. El padre del Che era Ernesto Guevara Lynch. Su madre Celia procedía de una ilustre familia española. En Altagracia y en general en Buenos Aires también. Carlos Figueroa es un... En Altagracia que eran niños de Cádiz, o hijos de choferes, o hijos de caseros, no hacían absolutamente... El mayor de los cuatro hijos, Ernesto, padece asma crónica, una enfermedad que le importunaría toda la vida. La familia se traslada a Altagracia, una ciudad en la montaña, esperando que su clima seco mejore la afección de su hijo. En Altagracia, Ernesto conoce a Calica Ferrer. Cuando éramos jovencitos, aclaro que Ernesto tenía muy mal oído, bailaba, le decíamos que bailara una cosa y estaban tocando. El Ernesto adolescente era famoso por su hipersexualidad. Tuvo su primera experiencia con una sirvienta de la familia. Intentaba seducir a todas las mujeres de cualquier tipo, edad o apariencia. Uno de los rasgos más insólitos de Ernesto es su falta de higiene, lo que le hace ganarse el apodo de chancho, en otras palabras, cerdo. Que él le llamaba la semanera, que la cambiaba una vez por semana. Y entonces le pusimos chancho y ahí quedó chancho. Pero a pesar de sus excentricidades, Ernesto tiene un lado muy introspectivo. Siempre estaba buscando, no sé, el sentido de la vida. Ernesto siempre se destacó por adelantado, un trépido, muy valiente. Es siempre... Nehru, Gandhi, Steinbeck y Faulkner y Mussolini. Era un lector voraz. Aunque se matricula en la Facultad de Medicina, la verdadera educación de Ernesto proviene de los viajes que hace por la subdesarrollada Latinoamérica. Alberto Granado era un estudiante mayor que él. Le propuso hacer un viaje en moto a lo largo y ancho de Latinoamérica. Se trataba de buscar algo más allá de los privilegiados confines donde habían nacido. Deja aparcada su licenciatura en medicina y el 4 de enero de 1952, Ernesto y Alberto se ponen en camino en una vieja Norton, denominada La Ponderosa 2. Lo único que podíamos ver era el polvo del camino y a nosotros en la moto devorando kilómetros en nuestro viaje al norte. Viajaron hacia la Patagonia y cruzaron Chile, donde La Ponderosa finalmente se agotó. Abandonan la moto y viajan a pie y en la parte de atrás de los camiones y se dirigen a la zona interior de Chile. Subieron al norte para ver la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo, Chukikamata, que ocupaba un lugar preponderante en la imaginación de los latinoamericanos de aquella época, ya que pertenecía y era explotada por Estados Unidos. Era esa noción de la empresa brutalmente capitalista explotando a los trabajadores locales. Las compañías norteamericanas como Anaconda y Kencott monopolizan la industria minera de Chile. Las empresas norteamericanas iban a América Latina por dos razones, materia prima barata y sueldos bajos. Para un joven nacionalista e idealista de principios de los años 50, fue muy duro constatar las políticas que Estados Unidos practicaba en Latinoamérica. Vio algo que no había visto antes, vio el rostro de la miseria. En América, siendo como era Ernesto, realmente le chocó terriblemente. De Chile, Ernesto y Alberto se dirigen a Perú y después siguen hasta Venezuela. Tras siete meses en la carretera, Alberto decide quedarse en Venezuela, mientras que Ernesto vuelve a Buenos Aires para terminar su último año en la facultad de medicina con una nueva conciencia social. Todo este recorrido por nuestra América, con A mayúsculas, me ha cambiado más de lo que esperaba. Cuando terminó me dijo, viste, vos no me creías. Me acabo de recibir del médico. Prepáremonos que nos vamos ya de viaje. Es el último viaje de cada año. Ernesto y Calica se dirigen a Bolivia. En el camino conocen a otros jóvenes viajeros. Conocer éxito. Ernesto siente gran curiosidad por el fervor político de los estudiantes y la situación en Guatemala, donde el presidente Jacobo Arbenz está intentando provocar una revolución social mediante una reforma agraria. Arbenz intentaba nacionalizar las tierras no aprovechadas de las grandes empresas norteamericanas de plátanos y frutas, especialmente United Fruit. Por supuesto, la compañía United Fruit estaba muy vinculada a la administración Eisenhower. El secretario de Estado, John Foster Dahls, había pertenecido al consejo de administración de United Fruit y además era el hermano de Alan Dahls, director de la CIA. United Fruit pagó a un cualificado especialista en relaciones públicas para que fomentara el temor a una amenaza comunista en Guatemala. Este pequeño y empobrecido país. 24 de diciembre de 1953. En medio de este ambiente cargado, Ernesto llega por primera vez a Guatemala. Muy pronto le presentan a una mujer peruana llamada Gilda Gadea. Gilda se enamoró perdidamente de él de inmediato. Incluso llegó al punto de empeñar algunas de sus joyas para pagar el alojamiento de Ernesto. Y finalmente comenzaron a dormir juntos. Ernesto conoce a través de Gilda a los seguidores de un abogado cubano de 26 años, Fidel Castro. Este había encabezado un asalto al cuartel de Moncada, la segunda guarnición más grande que había en Cuba, en su audaz intención de derrocar al presidente de Cuba, general Fulgencio Batista. Muchos de los que asaltaron el cuartel eran estudiantes, exestudiantes, trabajadores, emprendedores, y muchos fueron torturados hasta la muerte. Y los que sobrevivieron, incluidos Fidel Castro y su hermano, fueron encarcelados. Castro tiene que cumplir 15 años de sentencia, pero Ernesto está profundamente impresionado con aquellos hombres. A diferencia de sus amigos cubanos, Ernesto no está comprometido con ninguna causa o ideología, pero la destitución de Arbenz, el presidente de Guatemala, cambia sus puntos de vista. El primer golpe de estado en Latinoamérica patrocinado por la CIA tuvo lugar en Guatemala en 1954. Digamos que el ejército se asustó y se le dijo a Arbenz que divisiera. Y eso fue lo que hizo. El 27 de junio de 1954 sube al poder Castillo Armas. Muchos le ven como un títere de Norteamérica. Comienza por arrestar a comunistas sospechosos y amenaza a todo aquel relacionado con el antiguo régimen, con la cárcel y posiblemente con la ejecución. Ernesto se refugia en la Embajada Argentina. Terminó por convencerse de que los Estados Unidos eran, tal como los denominó después, el enemigo de la humanidad. Jacobo Arbenz Guzmán sucumbió antes del frío, agresión premeditada de Estados Unidos, escondida tras una cortina de humo de propaganda continental. Ahora, Ernesto se considera marxista. El comunismo parecía ofrecer un futuro y una ideología lista para aplicar en una nueva sociedad que podría surgir de las cenizas de la antigua. Ernesto Guevara se fue de Guatemala convertido en un individuo radicalizado, en busca de una revolución en la que poder luchar. En septiembre de 1954, como muchos otros izquierdistas, Ernesto se dirige a México donde el expresidente Cárdenas había nacionalizado los yacimientos de petróleo en la década de los 30. México tenía una posición histórica como uno de los países en la órbita de Estados Unidos, pero a finales de siglos supo hacer frente al imperialismo yanqui. Ernesto se vuelve a poner en contacto con sus amigos cubanos, que le presentan a Raúl Castro, quien tras cumplir 22 meses de cárcel por su papel en el asalto de Moncada, va a México e intenta reconstruir la organización de su hermano mayor, Fidel. Se cayeron bien. A diferencia de Fidel, que estaba aún en prisión, era marxista. Batista tiene que rendirse ante la presión internacional y deja en libertad a Fidel Castro, que solo había cumplido dos años de sentencia. También Fidel se dirige a México. Castro había intentado derrocar la dictadura por la fuerza de las armas en aquel loco asalto al cuartel de Moncada, asalto que muchos consideraron un acto temerario. Ahora estaba exiliado de su patria. Y adivinan qué, iba a organizarse, volver a su país y hacer lo mismo. Mientras Ernesto es reservado, serio, comunista, Fidel Castro no es ninguna de esas cosas. Estaba metido de lleno en la improvisada política de su época y se consideraba a sí mismo patriota y nacionalista. Aún no era marxista, leninista. En agosto de 1955, y deseando conocer al hombre que había levantado semejante pasión entre sus seguidores, Ernesto le pide a Raúl que le organice un encuentro. El encuentro dura toda una noche. Una incidencia política es haber conocido a Fidel Castro, el revolucionario cubano. Un hombre joven, inteligente, seguro de sí mismo y de una audacia extraordinaria. Creo que hay una mutua simpatía entre nosotros. Comparten muchas ambiciones. Y el mismo demonio, los Estados Unidos. Ernesto es invitado a unirse al Movimiento 26 de Julio, denominado así por la fecha del asalto al cuartel de Moncada. El único no cubano del grupo queda asignado como médico de la organización y se le da el nombre de Che. Los argentinos dicen Che cuando hablan unos con otros. Es un antiguo término que significa oye. Y así empezaron a llamarle Che. Gilda se había quedado en Guatemala. Y ahora se reúne con Ernesto. Gilda le dijo que estaba embarazada. Aquello fue un golpe tremendo. Pero Ernesto decidió hacer lo correcto y se casó con ella. Poco después del nacimiento de su hija, Gildita, el Che se vuelca totalmente en el movimiento y en la gran ofensiva en Cuba. Casi inmediatamente partió para pasar largos periodos de tiempo en un rancho a las afueras de la Ciudad de México, donde recibió un entrenamiento militar. Se convirtió en uno de los mejores tiradores del grupo. Pero pronto se corre la voz y el Che junto a Fidel Castro y la mayor parte de los miembros del movimiento 26 de julio que están en la ciudad son detenidos. Permanecen en la cárcel durante un mes. Tras su puesta en libertad, el movimiento sigue de forma clandestina. Fidel Castro continúa con sus planes de derrocar a Batista y compra un viejo y destartalado barco por 15.000 dólares, unos 11.000 euros, apropiadamente llamado Granma, es decir, Anciana, para llevar a su pequeño ejército de 82 hombres de México a Cuba. Tienen prevista una travesía de cinco días. El Che escribe una carta a su madre en la que le informa de sus movimientos. Gilda se la remitirá en caso de que muera en la batalla. Básicamente se despide de Gilda y de su pequeña hija y les dice que si sobrevive se volverán a ver. Pero la revolución le llama. A las dos de la mañana del 25 de noviembre de 1955, 82 hombres embarcan en el Granma. Con nuestras luces apagadas dejamos el puerto de Tuxpan, entre un revoltijo infernal de hombres y todo tipo de materiales. Las palabras de Fidel empiezan a hacerse realidad. En 1956 seremos libres o seremos mártires. Su causa era la revolución latinoamericana y su siguiente objetivo Cuba, liberar Cuba. Había dejado de llamarse Ernesto Guevara. Se había convertido en el Che. El 25 de noviembre de 1955, un Che Guevara de 27 años emprende junto a Fidel Castro y otros 80 hombres una expedición armada para derrocar al presidente de Cuba, Fulgencio Batista. El pequeño ejército embarca en un viejo barco llamado Granma y se dirige a la Habana. A 150 kilómetros de la costa de Florida, la isla de Cuba disfruta los beneficios de una industria turística en auge. La Habana era el prostíbulo del Caribe. Era un lugar donde los norteamericanos iban a pasar fines de semana de desenfreno. Había espectáculos de sexo en vivo, colistas. Estaba llena de prostitutas y de drogas. Era un ambiente de carnaval al que muchos turistas norteamericanos acudían en manada. Había algunos aspectos positivos, pero había otra Cuba, y la otra Cuba estaba gobernada militarmente por la dictadura. Aunque la administración Eisenhower apoya a Batista, muchos cubanos le consideran un dictador despiadado. Fulgencio Batista era el mayor matón que hubiera gobernado nunca en un país latinoamericano. Y era alguien de quien se daba por hecho que estaba en deuda con los intereses económicos de Estados Unidos, con los intereses de la mafia norteamericana en Cuba. El séptimo día de la travesía a bordo del Granma ha sido turbulento. Todo el barco tenía un aspecto tan ridículo como trágico. Hombres con rostros angustiados agarrándose el estómago, algunos con las cabezas metidas en los cubos, otros tumbados en posiciones extrañas, inmóviles, con sus ropas manchadas de vómitos. Fue un absoluto desastre. Se desorientaron, se cayó un hombre por la borda. Después le salvaron. Cuando finalmente llegaron a la costa de Cuba, atracaron en el lugar equivocado. Llegan a Cuba con dos días de retraso y a plena luz del día. Cuando el viejo barco se acerca a la playa a las coloradas, choca con un banco de arena. Se hundieron y tuvieron que tomar tierra en una marisma. Antes de que el escuadrón tenga la oportunidad de reagruparse, la fuerza aérea de Batista les ataca y el Che y el resto del grupo de Fidel Castro corren a ponerse a salvo. Durante los tres días siguientes consiguen eludir a las fuerzas enemigas, pero el 5 de diciembre se les acaba la suerte. En unos segundos, un vendaval de balas. Esto solo ha aumentado por las escenas dantescas y grotescas. Un robusto guerrillero intentando esconderse tras el tronco de una caña de azúcar y otro sin saber por qué, pidiendo a gritos silencio en medio del tremendo alboroto. Más de dos tercios fueron masacrados de inmediato. El Che resultó herido en el cuello. En una fracción de segundo tuvo que elegir entre llevarse su rifle y munición o su botiquín de primeros auxilios. Dejó el botiquín y cogió la munición. Cuando el Che se reúne finalmente con Fidel Castro y el resto del grupo, se quedó impresionado al ver los pocos que quedan del grupo. Solo 17 de los 80 hombres a bordo del Granma sobrevivieron. Entre ellos el Che y los hermanos Castro, Fidel y Raúl. La invasión fue tan desastre que en las primeras informaciones se decía que Fidel y el Che habían muerto. Fidel Castro y el Che y los otros se reagrupan y se dirigen hacia la cadena montañosa de Sierra Maestra. Sierra Maestra era la cordillera más cercana a la costa donde habían desembarcado. Fidel planeaba situar allí la base de su movimiento guerrillero. Sierra Maestra es un lugar que alberga desertores, contrabandistas y campesinos. En aquellos momentos, ni yo, ni los campesinos de la zona teníamos conocimiento de que existían movimientos. A los 16 años, Dariel Ramírez, apodado Benigno, trabajaba en la granja de su padre en Sierra Maestra. Y la edad que yo tenía en aquel momento iba a los 17 años. Recelan de aquellos extraños en las montañas. ¿Quiénes son estos extraños barbudos y malolientes que llevan armas y que han importunado nuestras vidas de forma tan ruidosa? Fidel Castro intenta convencer a los campesinos para que se unan a él y a sus hombres. Decidió que tenía que convencer a los campesinos de que él iba a llevar a cabo una reforma agraria. Y lo consiguió robando vacas a los terratenientes, liberándolas y transfiriéndolas a las zonas de los campesinos. Aquello era un movimiento popular equitativo. Castro decide que ha llegado el momento de que se oiga la presencia rebelde y planea atacar un puesto militar en la zona. El Che se dirige a su primera batalla. El 22 de enero de 1957, los rebeldes tienden una emboscada a una patrulla militar. Cuando suenan los primeros disparos, el Che se encuentra cara a cara con el enemigo. Le disparó en cuanto le vio. Y parece ser que estuvo midiendo sus propias reacciones para ver cómo se sentía. Y se sentía bien. Se sintió bien. El pequeño grupo ahora tiene que enfrentarse a la ejecución de uno de su grupo. Descubrieron que un hombre llamado Eutimio Guerra, uno de los primeros colaboradores del grupo, era un traidor, un espía. Fidel le sentenció a muerte. Nadie dijo nunca quién había ejecutado a Eutimio Guerra, pero en el diario personal del Che se puede confirmar que fue él. Y lo describe con todo detalle. Le despoja de todas sus pertenencias, intercambia unas palabras con él, y después él se pone a su lado. Justo entonces, se desató una tormenta. Le puso un revólver en la sien y le voló la tapa de los sesos con un revólver del calibre 25. El Che como médico inspeccionó la entrada y la salida de la herida y escribió que había dormido bien después de lo que había hecho. A partir de entonces, el Che cambió. La guerra es dura. Y cuando el enemigo estaba intensificando su agresividad, uno no podía tolerar ni siquiera la sospecha de una traición. Desconozco el número total de los ejecutados por Che Guevara, pero ciertamente fueron muchos. El 17 de febrero de 1957, una pequeña banda de revolucionarios escondida en la jungla y comandada por Fidel Castro, supone una amenaza constante con sus emboscadas al ejército y castiga a los traidores de su grupo. Pero gracias en parte a la falta de piedad de Che Guevara, el grupo va ganándose la fama de ser un grupo fuerte y violento. La tropa de Fidel Castro y sus hazañas atraen pronto la atención de la prensa mundial. Herbert Matthews, redactor del New York Times, consiguió entrevistarse con Fidel Castro. Y este quiso hacerle ver que disponía de 100 a 150 hombres dispuestos para la lucha armada. En realidad, aquel temible ejército rebelde lo componen solo 20 hombres. Cuando un mes después se publica el artículo, se confirma que Fidel y el Che han sobrevivido al ataque inicial de las fuerzas de Batista y que su movimiento se está desarrollando en Sierra Maestra. En respuesta, Batista despliega 1.500 soldados más para dar caza a los rebeldes. A partir de ese día, yo me convertí en un colaborador del grupo de Fidel y el Che, ¿no? Que ya tenía confianza con ellos. Mientras tanto, el 26 de julio, miembros urbanos se alistan en el ejército rebelde. Entre ellos, Chuck Ryan, un estudiante norteamericano de 19 años que reside en la bahía de Guantánamo, donde su padre trabaja como médico para la marina norteamericana. Teníamos mucha relación con los cubanos. Éramos todos amigos. Íbamos a sus bodas, bautizos y ese tipo de celebraciones. Yo me ofrecí desinteresadamente a ayudarles consiguiéndoles armas para luchar contra la dictadura. Pronto invitan a Chuck y a otros dos adolescentes de Guantánamo a unirse a los rebeldes. Hablamos de ello, arreglamos algunas cosas y les dejamos unas cartas a nuestros padres. Los jóvenes norteamericanos y otros 50 nuevos reclutas son conducidos a Sierra Maestra. Una de las primeras personas que conocieron fue el Che. Creo que enviaron al Che porque muchos de los hombres que venían con nosotros se encontraban bastante mal. Estaban muy cansados, completamente desfallecidos. Y es que tardamos 30 horas en subir aquellas colinas, cargados como íbamos. Hay otros voluntarios norteamericanos. Uno de ellos es el joven de 18 años, Don Soldini. Se calcula que todo el ejército rebelde, incluyendo a Fidel, Che, Raúl y mi grupo, consistía en 300 hombres. La vida en el campamento rebelde no es fácil. Mis botas no tenían suelas. Comíamos cuando podíamos. A veces no teníamos agua. Anduvimos unos 300 kilómetros por las montañas. Yo tuve disentería, y en fin. En las selvas de Cuba, los rebeldes son vulnerables a todo tipo de problemas de salud que el Che trataba. Teníamos las piernas infectadas por picaduras de mosquitos. Y él nos atendía, nos quitaba las postillas y nos aplicaba sulfamida. A los hombres les daba un poco de miedo que les tratara el Che. Le llamaban Dr. Sacamuelas. Era bastante brusco. Y no era famoso precisamente por su delicadeza. Además de sus funciones como médico, el Che demuestra reiteradamente su valía en el campo de batalla. Se dice que en más ocasiones que Fidel. El Che trataba siempre de poner en práctica la teoría del comunismo. Los comestibles, los alimentos por partes iguales. Su buena disposición para enfrentarse a la muerte, para arriesgar su propia vida, fue determinante para conformar un carisma muy poco común que le proporcionó una fama casi legendaria. Se reveló como un hombre a quien los otros temían y además respetaban y admiraban. Viéndolo bien que el Che se conduce en batalla, el 12 de julio de 1957, Fidel Castro le asciende a comandante y le asigna el mando de su primera unidad militar, de 75 hombres, denominada columna número 4. Aquella asignación me hizo entonces el hombre más feliz del mundo. Algunos se sintieron fascinados por sus dotes de mando y su carisma. Sobre todo los chicos muy jóvenes, muchachos de 15, 10 y 6 años. Algunos de ellos eran unos granujillas que se habían convertido en sus discípulos. Llegaron a ser conocidos como los cachorros del Che. Era todo para ellos. Un hermano mayor, un padre, un jefe de carrilla, un instructor y sobre todo un ideólogo. Les daba clases de alfabetización, quería que leyeran y escribieran. Otros intentan no atraer su atención. Tengo que reconocer que el carácter del Che Guevara era una complejidad de alma y corazón. Y a veces lo veía con una tranquilidad que condenaba a un chivato a muerte. En octubre, el Che tiene una nueva base en la mesa. con esta nueva libertad de movimientos comienza a organizar la zona. Comenzando por un arsenal, una panadería, una carnicería e incluso un periódico llamado El Cubano Libre. En febrero de 1958 comienzan a emitir mensajes desde su propia emisora de radio, Radio Rebelde. No todos los guerrilleros saben que están luchando por una revolución comunista. Fidel nunca nos ha dicho de que aquello era comunismo los campesinos que lo acompañamos. Preocupaba mucho el poder y la retórica de Castro y quién era él. En aquella época era una especie de misterio. La CIA y el ejército estadounidense seguían proporcionando armas a Batista. Las tropas de Batista baten Sierra Maestra, pero aún así los rebeldes juegan con ventaja al ganarse el inestimable apoyo de la población local. El ejército de Batista estaba contra las cuerdas y Fidel eligió a Che para llevar la guerra al norte. Tras 18 meses en Sierra Maestra es el momento de extender la guerra a otras partes de Cuba. Che Guevara y su columna marchan 600 kilómetros hacia la provincia de Las Villas, estratégicamente situada cerca de Santa Clara y la cuarta ciudad más grande de Cuba a sólo cuatro horas de la Habana. A finales de 1958 conoció a Aleida March. Ella apoyaba el movimiento del 26 de julio. Aleida había pasado clandestinamente armas y mensajes desde las ciudades hasta el campamento del Che, pero en una de esas misiones la descubren. Acabó en las montañas y uniéndose al grupo del Che. Y al cabo de las semanas cuando dejaron la Sierra del Escambray para luchar contra el ejército de Batista en las ciudades cercanas a Santa Clara se convirtieron en amantes. Mientras tanto, la guerra de guerrillas se intensifica. Fidel Castro y su ejército rebelde formado ahora por unos 800 hombres comienzan a trasladarse a la provincia de Oriente. Mientras, el Che ataca cuarteles del ejército utilizando tácticas psicológicas de la guerrilla para ahuyentar al enemigo. Imaginemos un lunes a la una de la madrugada un rebelde dispara un tiro al cuartel y por supuesto la respuesta es una gran cantidad de disparos. Y a continuación este rebelde se iba a casa a dormir. La noche siguiente un rebelde iba a las once de la noche y otro a las cuatro de la madrugada y ambos hacían lo mismo disparar un tiro. La tercera noche en aquel cuartel estaba todo el mundo despierto. Nadie dormía. Así conseguían que aquellos soldados quisieran marcharse y por supuesto tras dos semanas aquella guarnición abandonaba el campamento. Te encuentras en una situación en la que piensas que el enemigo es superior y eso no puede ser muy bueno para la moral de la tropa lo que definitivamente afectó al ejército de Batista. El 27 de diciembre de 1958 Fidel Castro ordena al Che que ataque Santa Clara el último bastión de Batista con 340 guerrilleros para luchar contra una fuerza enemiga 10 veces mayor. Los guerrilleros estaban instruidos sabían lo que estaban haciendo sabían que tenían un buen comandante tenían al Che él era el mejor confiaban en él. Estábamos siguiendo todo a través de la onda corta de Radio Rebelde las noticias que nos llegaban desde Santa Clara donde estaba el Che no eran muy buenas la emisión rebelde decía que estaban recibiendo una paliza pero aquella información era equivocada estaban luchando contra un ejército superior pero formado por gente muy pobre y no iban a jugarse la vida por mantener a Batista en el poder siendo conscientes de la inutilidad de la resistencia se rindieron y más de 100 armas pasaron al lado de la libertad el golpe final a las fuerzas de Batista llegó cuando el Che y sus hombres tienden una emboscada a un tren que transportaba refuerzos a Santa Clara el 31 de diciembre de 1958 Batista huyó de la Habana con todo su séquito y varios millones de dólares en metálico cuando se propaga la noticia de la marcha de Batista las tropas comienzan a rendirse Fidel ordenó al Che que marchara de Santa Clara a la Habana mientras él hacía un desfile victorioso más pausado a lo largo de la isla un Fidel Castro de 32 años y su ejército rebelde llegan a la Habana el 8 de febrero de 1959 hoy todos los ojos de los poderosos opresores y de los esperanzados están fijos en nosotros el sueño del Che es el de una Latinoamérica unida y socialista un nuevo orden mundial que no casa bien con los Estados Unidos para lograrlo el Che extenderá la revolución por todo el continente pero antes se va a derramar más sangre 2 de enero de 1959 la Habana Cuba tras dos años de guerra contra las fuerzas del presidente cubano Fulgencio Batista una guerrilla comandada por Fidel Castro y por Che Guevara se ha hecho con el control de Cuba en la Habana la tarea del Che va a consistir en respaldar al nuevo gobierno revolucionario en el poder controlando y purgando todo tipo de oposición mientras el presidente Fulgencio Batista huye de Cuba derrotado Fidel Castro y su ejército rebelde hacen una entrada triunfal en la Habana nos recibieron como libertadores la gente corría de aquí para allá con botellas de ron la gente se volvió loca aquí fue una cosa muy bonita fue una experiencia maravillosa que creo que por primera vez en la vida se ha visto al pueblo de Cuba todo unido tras dos años viviendo en las montañas los rebeldes no tienen fuerzas para resistirse a las tentaciones de la Habana el Che tuvo que dictar órdenes estrictas en cuanto a la conducta de sus jóvenes que llegaban a la Habana por primera vez y que se encontraban con aquellas mujeres jóvenes y hermosas literalmente se lanzaron sobre ellas Aleida me describió todo aquello como una especie de orgía sobre todo en las matas debajo de la gran estatua de Cristo la esposa del Che Gilda no le había visto desde que empezara la guerrilla dos años antes vuela a la Habana con su hija sin saber que hay otra mujer en la vida del Che él le dijo enseguida que ya no estaba enamorado de ella y que quería el divorcio el Che se casó con Aleida dos meses después en una pequeña ceremonia con Raúl Castro como uno de sus testigos mientras el Che pone en orden su vida privada Fidel Castro comienza a implementar el primer cambio importante en Cuba en un principio la mayor parte de la población estaba esperando un cambio Castro Castro cuando estaba en las montañas siempre prometió elecciones elecciones libres en 18 meses sin embargo el 16 de febrero solo dos meses después de la victoria rebelde Fidel Castro jura como primer ministro y no hay elecciones entonces ciertos segmentos de la clase profesional la élite y la clase media comenzaron a desconfiar de Castro y de su régimen hubo un debate que comenzó casi desde el primer día que Castro tomó el poder y era si era comunista o no y parte de ese debate se centró en el Che Guevara quien obviamente pronto apareció en la pantalla de radar de la CIA temiendo que una alianza con un conocido comunista podría hacer peligrar su posición Fidel Castro mantiene al Che a distancia ordenó al Che que se hiciera cargo de la fortaleza La Cabaña que es una antigua plaza fuerte colonial que domina el puerto de La Habana y la ciudad allí fueron juzgados los criminales de guerra el Che ordena la ejecución de los sentenciados como culpables es decir seguir haciendo lo que ya había hecho en la guerra juicios sumariales a torturadores a los hombres acusados de crímenes de guerra y llevando a término sus ejecuciones las ejecuciones ante el pelotón de fusilamiento se llevaban a cabo en la cabaña el guerrillero norteamericano Neil McCauley había pasado muchos meses con los rebeldes y ayudaba a adiestrar a los soldados el jefe del pelotón de fusilamiento se dirige a él para que lleve a cabo la primera ronda de ejecuciones públicas le dije esto es cosa de los cubanos háganlo ustedes y él me dijo no porque ¿qué pasa si lo hacen mal? necesitamos a alguien que al menos dé en el blanco me convenció no me importaba iba a disparar a aquellos tipos con mucho gusto así que me acerqué me puse al mando del pelotón de fusilamiento les dirigí y le maté después acercaron al siguiente y también le maté durante el siguiente año y medio son ejecutados por los pelotones de fusilamiento cientos algunos dicen que miles de personas aquellas muertes ayudan a fortalecer la espeluznante reputación del che ambos eran unos asesinos unos criminales Castro mató a miles de personas y Che Guevara también mató a miles de personas así que el che también era un demonio además de los culpables algunos aseguran que también fueron ejecutados muchos inocentes por esa razón muchas personas le odian porque fue el causante del dolor y el sufrimiento en muchísimas familias ¿Mataron a inocentes? yo no conozco ningún caso lo que esto provocó fue que se mostrara a un fidel a quien solo le importaba el negocio nada de revolución Cuba era un lugar peligroso mientras el che continúa con los tribunales de guerra las mismas preguntas que se hacen en Estados Unidos respecto al nuevo régimen se las hace también al otro lado del mundo el primer ministro soviético Nikita Khrushchev mi padre preguntó mi padre preguntó a la inteligencia al KGB a sus analistas políticos quienes son esos tipos y le respondieron que eran dictadores de Centroamérica en sustitución de otro dictador de Centroamérica que con toda seguridad estaban a favor de Estados Unidos y tal vez eran agentes de la CIA no tenían ni idea de que pudieran ser socialistas siendo consciente de que tiene que mitigar la preocupación de Estados Unidos Fidel Castro viaja a Washington el 15 de abril de 1959 se reunió con el vicepresidente Nixon afirmó en la prensa norteamericana que él no era marxista lo desmintió una y otra vez y dijo ser humanista demócrata durante aquellos meses iniciales todos hacían conjeturas respecto a Fidel pero entre bastidores Fidel Castro se había alineado con el partido comunista cubano siempre ha quedado la duda de si Fidel se convirtió en marxista por razones pragmáticas o evolucionó con el tiempo pero sin duda las convicciones ideológicas del Che influyen en Fidel durante los años en Sierra Maestra el Che fue una caja de resonancia vital y un consejero de Fidel él le forjó como un hombre fuerte y revolucionario y también contribuyó a su cambio de rumbo hacia la izquierda Fidel Castro comparte con el Che ideología y la voluntad de cambiar Cuba de forma secreta se reunía con el Che y algunos de sus compañeros más radicales para trazar los planes del futuro estado comunista de Cuba el gobierno comienza a preparar la reforma agraria cubana ley que promulga la confiscación de la propiedad privada pero antes de poner en práctica el plan el Che es enviado al extranjero los espías norteamericanos que vigilaban Cuba e incluso muchos cubanos creían que Fidel había marginado al Che era excesivamente radical el 12 de junio de 1959 el Che sale de Cuba para visitar Asia, África y Europa y toma su primer contacto con la Unión Soviética les ofrece un trato Estados Unidos había rechazado comprar varios millones de toneladas de azúcar cubano eran las normas en la Guerra Fría aunque tú no pensaras que esas personas podrían ser tus aliados o tus amigos si intentaban hacer algo que fuera negativo para tu enemigo tenías que ayudarles los soviéticos aceptan comprar lo que los norteamericanos habían rechazado necesitaban armas así que la Unión Soviética comenzó a venderles antiguos tanques soviéticos y algunos aviones y aviones de combate los soviéticos también les proporcionan petróleo que las refinerías pertenecientes a Estados Unidos se niegan a procesar el Che tenía un rostro público y una existencia clandestina que Fidel asumía y alentaba como recompensa Fidel le da al Che un papel importante en el gobierno cubano como director del Ministerio de Industrialización y es nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba Mostraba Mostraba su destén por el mundo de las finanzas y el dinero firmando los billetes del Banco de Cuba simplemente con la palabra Che Firmó las primeras monedas oficiales solo con la palabra Che y en mi opinión aquello fue un insulto al pueblo cubano fue un insulto la estructura capitalista de Cuba está llegando a su fin Castro bajó el nivel de vida de Cuba por lo que en vez de hacer más ricos a todos hizo muchísimo más pobres a todos Fidel Castro decreta una reforma agraria y el 7 de mayo de 1959 se llevan a cabo las primeras confiscaciones de las grandes propiedades agrícolas la gente comienza a ver la realidad de lo que va a venir y muy pronto los cubanos comienzan su éxodo a Miami mientras miles huyen de Cuba el Che aborda un plan incluso más radical un argumento favorito del Che era que para que Cuba llegara a ser totalmente soberana políticamente tenía que ser económicamente independiente de Estados Unidos y la única forma de conseguir aquello era cortando todos los lazos económicos con los Estados Unidos Estados Unidos ha invertido millones de dólares en Cuba todo pertenecía a Estados Unidos la compañía eléctrica los puertos las minas la línea aérea que volaba dos veces al día a Miami las cadenas de televisión a la negativa de Estados Unidos de refinar el petróleo de Cuba Fidel responde nacionalizando todas las compañías petroleras extranjeras en represalia Estados Unidos rompe todas las relaciones diplomáticas menos de 10 meses después todas las empresas norteamericanas son embargadas Washington contraataca y anuncia un embargo comercial de todas las exportaciones de Cuba mientras aumenta la tensión con Estados Unidos en Cuba cualquier tipo de oposición al régimen es vista como contrarrevolucionaria y un delito incluso está mal vista la práctica de la religión varias docenas de sacerdotes católicos son expulsados de la isla juramos sobre la Biblia y prometimos luchar hasta que Cuba fuera libre o hasta la muerte y muchos de los fundadores de mi organización MRR Movimiento de Recuperación Revolucionaria murieron frente al pelotón de fusilamiento los asesinatos fueron terribles se producían en todas partes yo no quería vivir bajo un régimen como aquel ni mi esposa tampoco mientras miles huían de Cuba aquel estado de confrontación establecido por el gobierno revolucionario cubano contra Estados Unidos ya no se puede soportar más sinceramente es un hombre incontrolable esa es la clave no podemos controlarle el servicio interno de la CIA dice que Fidel Castro tiene que ser eliminado y la revolución cubana anulada y necesitamos poner en marcha un plan para derrocar el gobierno de Castro mientras la visión del Che de una Cuba socialista se hace realidad el presidente Eisenhower mantiene reuniones a puerta cerrada ha llegado el momento de la acción está a punto de empezar una guerra secreta al año de la llegada al poder de Fidel Castro la economía capitalista de Cuba se ha desmoronado Che Guevara está directamente implicado en la confiscación de la tierra se nacionalizan los intereses extranjeros miles de cubanos huyen del país se cortan las relaciones con Estados Unidos y Cuba se pone al lado de la Unión Soviética Norteamérica toma medidas se presenta un plan al presidente Eisenhower y él lo firma se pone en marcha un programa de operaciones encubiertas para invadir Cuba Estados Unidos respondió a la radicalización de Cuba desarrollando su mayor base de la CIA en Miami y recluta a miles de exiliados cubanos como colaboradores uno de los nuevos reclutas era un joven llamado Félix Rodríguez nacido y criado en Cuba Félix huye con su familia a Miami tras la llegada al poder de Fidel Castro me enteré de que había campos de entrenamiento para ir a luchar contra Castro así que me apunté tenía 18 años los exiliados cubanos se entrenan en Guatemala bajo la dirección de la CIA y un pequeño grupo es enviado a Cuba nuestro equipo se infiltró en Cuba antes de la invasión para trabajar con la resistencia en Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy jura su cargo como presidente el 20 de enero de 1961 en su primera reunión el director de la CIA para la zona occidental le dijo a no ser que elimine a Fidel Castro a Raúl Castro y al Che Guevara como parte de ese plan no va a ganar nunca este asunto va a ser interminable Kennedy está de acuerdo no sólo apoyará el plan de la CIA para invadir Cuba sino también las conspiraciones de asesinatos de la CIA así pues en agosto de 1960 un alto oficial de la CIA llamado Richard Weisel autorizó a la CIA crear pastillas venenosas que serían enviadas a los contactos de la mafia dentro de Cuba y de algún modo colocadas en la comida de Fidel aunque los intentos de asesinato son fallidos el plan para invadir Cuba comienza el 15 de abril de 1961 en el curso del enfrentamiento Fidel finalmente se mostró tal como era en realidad y anunció que era socialista marxista leninista y que en lo sucesivo el régimen iba a ser aliado de la Unión Soviética Fidel Castro asigna al Che el mando del ejército occidental de Cuba pero la invasión comienza en el sur en una zona llamada Playa Girón en la Bahía de Cochinos cuando el ejército formado por cubanos exiliados conocido como Brigada 2506 se aproxima a la isla el 17 de abril de 1961 sus barcos son hundidos por la fuerza aérea cubana se esperaba una ayuda como o una ayuda aérea o de la Marina pero esa ayuda no llegó durante 48 horas a que el ejército fue severamente castigado el Che estaba lejos de la acción pero todos atribuyeron la victoria sobre los norteamericanos a él y a Fidel Castro eran unos héroes en las escuelas en las universidades y también para los líderes de la Unión Soviética para el nuevo presidente norteamericano la invasión es un desastre hubo un famoso encuentro entre Che Guevara y un asesor de Kennedy llamado Richard Goodwin lo primero que le dijo a Goodwin fue gracias por lo de la bahía de cochinos ayudó a consolidar nuestra revolución antes de la invasión éramos un joven gobierno fragmentado pero después nuestra victoria y el fervor nacionalista que se despertó nos ha permitido avanzar realmente y de forma mucho más firme que antes aquella invasión fue un fracaso en todos los sentidos Fidel Castro y el Che están convencidos de que Norteamérica les invadirá de nuevo y buscan protección en los soviéticos mi padre decía no podemos proteger Cuba utilizando fuerzas convencionales así que tenemos que ser muy rotundos aquel que invada Cuba se verá metido en problemas porque nosotros vamos en serio la última discusión acerca de desplegar misiles en Cuba tuvo lugar entre el Che y Khrushchev muy pronto son detectados misiles soviéticos en Cuba es una época muy peligrosa Fidel Castro y el Che conminan a los soviéticos a lanzar los misiles en caso de una invasión terrestre norteamericana Castro se mostraba tan agresivo que Khrushchev le excluyó de aquellas negociaciones sin consultar con Castro ni con el Che Khrushchev hace un trato con Kennedy Norteamérica no invadiría Cuba y nosotros nos llevaríamos nuestros misiles para Fidel Castro y el Che aquello es un acto de absoluta traición y fue el Che el primer oficial cubano que se enfrentó a un oficial soviético para leerle la cartilla desilusionado con los soviéticos el Che es consciente de que tiene que buscar otros socios de izquierdas encuentra lo que estaba buscando en China la revolución maoísta era la revolución extrema y Che Guevara pertenecía a ese extremo el Che se queda impresionado con los planes de Mao Tse Tung para llevar a China desde una sociedad agraria a una moderna sociedad comunista el Che quiere hacer lo mismo en Cuba tiene una visión ideal del nuevo hombre socialista aquel que trabaja para lograr un mayor bienestar general y no un beneficio personal ahora en nuestra Cuba trabajar tiene un nuevo significado y se hace con una alegría renovada la idea era crear un nuevo hombre que estuviera dispuesto a sacrificarse en favor de los demás construir un paraíso socialista con trabajo duro y dedicación muy a menudo dormía en su despacho incluso algunas visitas famosas a veces le encontraron dormido en el suelo inició un programa de trabajo voluntario y en su único día libre él mismo solía ir a cortar caña insta a sus colegas a que hagan lo mismo en la Habana se ganó la fama de ser un poco aguafiestas su esposa Aleida y sus cuatro hijos están también sometidos a su rígida ideología en casa era austero y severo se negó a que su esposa Aleida usara el coche oficial del ministerio tenía que coger el autobús si algún dignatario extranjero le hacía un regalo ella tenía que devolverlo el Che también tiene otras arriesgadas campañas en mente el Che quería centrarse mucho más en una revolución internacional comenzó a hacer renacer sus esperanzas de extender la revolución socialista a otras partes de Latinoamérica como una forma de crear un respiro de abrir un nuevo pulmón para Cuba en el hemisferio los soviéticos le veían cada vez más como una especie de radical peligroso y pro chino y plantearon sus críticas a Fidel el Che es consciente de que la situación en Cuba se está complicando y empieza a pensar en marcharse el Che se daba cuenta de que Fidel era completamente dependiente económicamente de la Unión Soviética y él estaba en condiciones de marcharse y revolucionar el mundo socialista para lograrlo tendrá que enfrentarse a la Unión Soviética poner en peligro su relación con Fidel Castro y ponerse a sí mismo en la línea de fuego en 1963 la economía de Cuba sufre una debilidad sin precedentes los planes de Che Guevara de lanzar al país han fracasado su solución es acabar con la dependencia soviética de Cuba y extender la revolución por todo el mundo Che estaba cada vez más desencantado de cómo se estaban desarrollando las cosas al ser Cuba un satélite de la Unión Soviética en agosto de 1964 la atención de la administración de Lyndon Johnson se desvía de Cuba a Vietnam y a la creciente agitación en África los cubanos también ponen sus ojos en África sobre todo en lo que había sido el antiguo Congo belga el Congo está en el corazón de África podía ser el motor o el corazón de una revolución socialista que saliera al exterior y liberara al hemisferio el gobierno del presidente Kasabubu apoyado por la CIA lucha contra un grupo rebelde denominado Movimiento de Liberación del Congo la CIA crea un ejército de unos mil mercenarios la mitad de Sudáfrica y Rhodesia y la otra mitad de Europa y los cubanos creen que ellos también deberían ir a apoyar a las fuerzas que luchaban contra el grupo apoyado por Estados Unidos y Che Guevara tenía la impresión de que era una revuelta muy fuerte y con unos líderes muy comprometidos con el Congo en mente preparado para una revolución el Che se dirige a Nueva York y al país que durante tanto tiempo ha despreciado vino en diciembre de 1964 y pronunció un discurso en las Naciones Unidas total de los artefactos termonucleares y apoyamos la celebración de una conferencia de todos los países del mundo para llevar a cabo estas aspiraciones de los pueblos vistiendo el uniforme verde de la revolución critica la implicación de Estados Unidos en Vietnam y el conflicto en el Congo después una aparición en el programa de noticias Face the Nation más tarde se dirige al norte de África a la ciudad de Argel donde pronuncia un discurso criticando abiertamente a la Unión Soviética el Che rompió su relación con los soviéticos cuando vuelve a la Habana el Che y Fidel Castro tienen una reunión a puerta cerrada habiendo arremetido contra los soviéticos que eran al fin y al cabo la mano que estaba dando de comer a Cuba habiendo mordido esa mano Fidel tuvo que decirle Che creo que es el momento de que te vayas y el Che le dijo yo también pienso lo mismo el Che cree que podrá volver a recuperar el apoyo perdido con una exitosa campaña en el Congo la misión es ayudar apoyar y entrenar a los rebeldes en una guerra de guerrillas el Che recibió la bendición de Fidel y desapareció del mapa de la política doméstica cubana el Che y sus hombres llegan a la ribera congoleña del lago Tanganyika el 24 de abril de 1965 mira era una era una situación muy difícil lo primero que en el Congo no había nada preparado en el caso del líder rebelde congoleño Lorán Kabila visitó el frente solo una vez Kabila llegó en una lancha motora con un par de prostitutas y varias botellas de whisky los mismos hombres del Che casi se amotinan contra él cuando vieron al lado de qué tipo de hombres estaban luchando no había dirigentes no había hombres para hacer la revolución no se había organizado nada el máximo dirigente de la lucha el Che espera poner en forma a los rebeldes y organiza algunas batidas exitosas pero en el proceso pierde a seis de sus hombres durante casi un año el Che no aparece en público la CIA creía que había muerto o le habían asesinado cuando se fue de Cuba 3 de octubre de 1965 como respuesta a las especulaciones de que él había ordenado el asesinato del Che Fidel Castro lee una carta que el Che le ha escrito siento que he cumplido la parte del deber que me ligaba a la revolución cubana en su territorio me despido de ti de los camaradas de tu gente que ahora es la mía formalmente renuncio a mi puesto como líder del partido a mi cargo de ministro a mi rango de comandante y a mi ciudadanía cubana nada legal me ata ya a Cuba el Che no esperaba que la carta se leyera en público y resulta que ya no lo era ni comandante de cubano ni de africano porque de africano no podía ser porque ya allí no había africano a quien mandar el Che estaba viviendo un periodo muy negro también recibió la noticia de la muerte de su madre estaba muy unido a su madre aquello fue algo realmente duro para él cuando el Che llega al Congo ya llega transformado en otra persona ya no no es el Che común no es el Che a mediados de octubre las fuerzas gubernamentales y los mercenarios avanzan su campamento fue prácticamente destruido la resistencia rebelde se desmoronó y al mismo tiempo el gobierno de Tanzania decide que no va a apoyar más esa guerra Fidel insta al Che a que abandone la misión y sus hombres vuelvan a casa el retrato que dieron del Congo fue ignominioso así fue como él lo describió y contentos de haber podido salir con vida admitiendo la derrota el Che se refugia en la embajada de Tanzania y después se traslada a una casa segura en Praga Fidel le envió emisarios instándole instándole a recapacitar y volver el Che se negó no quería volver a Cuba después de haber dicho que se marchaba y si fuera necesario moriría liderando otras revoluciones en otros lugares pasado algún tiempo Fidel le dijo al Che que había acordado un trato con el líder del Partido Comunista de Bolivia para que el Che fuera allí no podía dejar escapar aquella oportunidad en Bolivia el plan del Che es adiestrar a una guerrilla para comenzar una guerra de liberación que podría extenderse por todo el hemisferio esperaba desencadenar suficientes fuerzas insurgentes por todo el mundo que pudieran atraer a todo el arsenal norteamericano esto les distraería de Vietnam y a la larga toda su potencia se podría tambalear y cambiar el orden mundial de una vez por todas estaba intentando comenzar la tercera guerra mundial una guerra que eliminará el capitalismo y en su lugar instaurará el comunismo si lo hubiera conseguido habría cambiado el mundo el Che jamás consideró que podría fracasar después de la misión fallida en el Congo y de que la carta de su adiós a Fidel saliera a la luz el Che se niega a volver a Cuba sin un éxito sus planes de extender la revolución le llevan a Bolivia noviembre de 1966 el Che llega a la paz disfrazado de forma muy convincente el Che se arrancó los pelos uno a uno se creó la identidad de un viajante un hombre de cincuenta y tantos años se dirige a la base de Nankawazú donde se reúne con Loyola Guzmán y otros miembros del Partido Comunista de Bolivia era militante de la Juventud Comunista de Bolivia desde el 60 y por esa razón como era parte de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista el Che explica la misión al grupo el que estaba preso en Cuba que Fidel lo había hecho matar etcétera etcétera que estaba dirigiendo guerrillas pero pronto el Che cambia de planes en vez de utilizar Bolivia como base para iniciar la revolución en otros países la utilizará como el punto de arranque de la revolución que él mismo liderará el secretario general del partido el señor Monge fue al campamento y habló con el Che Guevara y le dijo que sólo si el Partido Comunista de Bolivia favorable a Moscú lideraba el movimiento podrían tener la posibilidad de triunfar el Che rechaza renunciar a su puesto de líder el partido se ha alzado en armas contra nosotros y no sé a dónde nos llevará esto pero eso no nos detendrá pero la pérdida de apoyo del grupo de Monge deja al Che con tan sólo 24 soldados entre ellos algunos de sus viejos camaradas cubanos en Bolivia el disfraz del Che va cambiando pues nos habíamos pasado cinco meses entrenándonos lo único que no estaba era lo que Fidel nos había prometido para empeorar las cosas el apoyo al movimiento de los campesinos que fue tan importante en Cuba no lo encuentran en Bolivia tuvimos una reforma agraria en 1952 así que cada campesino era dueño de su propia tierra teníamos un gobierno democrático y prensa libre la región del Chaco de Bolivia donde el Che decide comenzar su campaña es también bastante inhóspita donde inclusive no aparece el habla quechua el habla que hay en esa zona aún así el Che continúa con sus planes si pudo lograrlo en Cuba también podría conseguirlo en Bolivia 19 de marzo de 1967 Alche y sus hombres se unen unos cuantos viejos conocidos entre ellos el marxista francés Regis Debré y dos viejos adeptos a la revolución el artista Ciro Bustos y una antigua espía de la Alemania del Este y supuesta agente del KGB llamada Tania firmemente comprometida con la causa comunista Tania es el único enlace entre la guerrilla y el mundo exterior Tania al perder nosotros a Tania perdimos todo porque aún con la negación del partido comunista de Bolivia de no incorporarse a la lucha con todo el engaño pero en una de sus incursiones por la selva es descubierta Tania tiene que quedarse con la guerrilla pero para algunos las condiciones son demasiado difíciles la primera información salió de los desertores ellos confirmaron la información de que había extranjeros en la región armados y con la intención de crear un ejército guerrillero el ejército envía a la zona una patrulla de 40 hombres y la guerrilla tendió una emboscada a aquella patrulla y el 10 de abril tuvimos otras dos emboscadas la guerrilla tendió una emboscada a otras dos patrullas el Che decide dividir el grupo en dos un líder rebelde llamado Joaquín se quedará en la retaguardia mientras el Che va a la vanguardia da instrucciones a Regí Debré y a Ciro Bustos para que hagan llegar un mensaje a Fidel Castro en el intento son capturados y hechos prisioneros por el ejército boliviano el sargento Miguel Arroyo les interroga ellos sí ellos fueron pero él prácticamente por voluntad porque él estaba muy preocupado Bustos Bustos graficó la imagen de todos los guerrillas ahí se pudo detectar ya la aparición de Guevara porque lo saca con barba y con su cachimba y ya Regí Debré confirma la identidad del Che cuando reapareció en Bolivia en 1967 había que ver los informes de la CIA diciendo bueno sí suponemos que estábamos equivocados cuando pensábamos que en estos últimos años podría haber muerto pero parece que está viviendo y coleando y promoviendo la revolución en la selva de Bolivia la CIA envía un par de agentes a Bolivia en junio de 1967 uno de ellos es Félix Rodríguez el hombre que a los 18 años se había preparado para la bahía de Cochinos se ha ofrecido a asesinar al Che y a Fidel Castro el gobierno boliviano estaba seguro de que él estaba intentando promocionar la guerrilla en la zona con la evidencia de que el Che intentaba comenzar una guerra de guerrillas en su país el presidente boliviano empieza una campaña propagandística contra ellos crisis porque no se podía ir a comprarse nada salir porque aquí no tenemos mercado teníamos que ir al Chaco a traer con el Che Guevara de nuevo en el punto de mira Norteamérica empieza a prepararse para ayudar a los bolivianos está muy claro que durante el verano de 1967 este asunto pasa a ser absolutamente prioritario para la CIA Lyndon Johnson seguía día a día la evolución de los pasos que se daban para localizar y eliminar al gran revolucionario Che Guevara un legado de la presidencia de Kennedy es la creación de un grupo contrainsurgente de élite conocido como los boinas verdes y que son desplegados en Bolivia la misión consistía en entrenar empezando de cero un batallón boliviano entrenándolo específicamente para perseguir al Che Guevara y su guerrilla se seleccionan 800 soldados bolivianos que son entrenados en un campamento llamado La Esperanza metódicamente pero acá nos dimos el gusto de mucha práctica con munición de guerra particularmente con ametralladoras con fusil eran unos estudiantes muy dispuestos ponían mucho entusiasmo llegaron a ser buenos soldados como las cosas se caldean en Bolivia el Che decide que es hora de marcharse pero no sin todos sus camaradas han pasado cuatro meses desde que la columna del Che vio por última vez a la retaguardia que dejaron en el campamento con los enfermos incluida Tania físicamente estaba muy mal tenía un cáncer de útero que la estaba matando el informe de la guerrilla decía que apenas podía caminar por lo que estaba retrasando los movimientos de la guerrilla el Che quiere reunirse con el grupo para dirigirse a los Andes y poder escapar a solo días de diferencia ambos grupos comienzan a trasladarse por separado hacia Río Grande el 31 de agosto la columna de Joaquín llega allí la primera preguntaron a un campesino cómo hacer para cruzar el río pero el campesino les delata e informa al ejército del lugar exacto por donde Joaquín piensa cruzar el río y cuando comienzan a cruzar sufren una emboscada y los matan incluyendo a Tania la única mujer del grupo le dispararon a ambos brazos después al cuerpo y se hundió en el agua básicamente todo el grupo fue aniquilado con la excepción de dos individuos una vez que sus camaradas de la segunda columna fueran eliminados la historia de Che Guevara en Bolivia fue realmente una historia de supervivencia una especie de viaje épico se movieron por una jungla terrible calurosa llena de espinos hacia los Andes desnutridos sufriendo emboscadas enfermos en septiembre un Che de 39 años y sus hombres han estado moviéndose por la dura jungla boliviana durante 10 meses el Che pierde casi la mitad de su peso su cabello está apelmazado y largo sus hombres tienen alucinaciones el Chino Juan Pablo Chang ciego o sea miope sin gafas se le habían roto tenía problemas en sus piernas no se podía el Che envía a Benigno a buscar las tan necesitadas provisiones cuando se acercaban al pueblo de La Higuera se encontraron con una emboscada del ejército regresé a donde estaba el Che le explico la situación que hay ahí se el Che me ve mi herida heridos enfermos y exhaustos los guerrilleros se dirigen despacio hacia un barranco cerca de La Higuera el 8 de octubre un campesino de la zona les descubre y da parte a un oficial del ejército de inmediato despliegan el segundo batallón en la zona pero no hubo mientras tanto yo acá a Valle Grande y una columna como era tan larga tenía unos 70 hombres conmigo bajamos a La Higuera y de allí al barranco cuando los soldados bolivianos comienzan a descender por las montañas el Che se da cuenta de que él y sus hombres están atrapados tendrán que luchar para poder escapar recibimos disparos de los guerrilleros murieron dos soldados así que empezamos a disparar los soldados superaban en número a los guerrilleros algunos de los guerrilleros fueron asesinados el mismo Che fue herido y de un disparo le arrebataron el rifle de la mano ya no podía disparar un guerrillero boliviano llamado Willy acude a ayudarle intentando ponerle a salvo por seguridad tenía dos soldados arriba a unos 15 metros y vieron a esos dos individuos intentando salir del barranco avanzaban despacio los soldados esperaron hasta que estuvieron delante de ellos los dos guerrilleros no tienen escapatoria una cosa que me llamó la atención es que llevaba un pequeño cazo con seis huevos tenía mucho cuidado en proteger a aquellos huevos probablemente iba a ser su comida al día siguiente y le dije ¿quién eres? y él me contestó soy el Che y valgo más vivo que muerto ha hecho falta un ejército pero finalmente Che Guevara ha sido capturado los bolivianos están sedientos de sangre pero los únicos que pueden salvar al Che son aquellos a los que él odia tanto 8 de octubre de 1967 tras 11 meses huyendo los sueños de revolución de Che Guevara han terminado de forma sangrienta en la selva boliviana que el Che había sido hecho prisionero tratando de ayudar a uno de los compañeros al chino específicamente con la mayor parte de sus hombres muertos el Che y Willy un soldado rebelde son conducidos fuera del barranco le dejé un soldado para que se apoyara y fue andando todo el camino es una ardua caminata se tardan varias horas en llegar a La Higuera allí le introdujeron en la pequeña escuela de adobe del pueblo lo metieron al Che al aula donde yo trabajaba y custodiaban ellos de una manera bien curiosa la maestra de la escuela local Julia Cortez pide que le dejen ver al prisionero sofisticado en su vestimenta esa era mi curiosidad tan grande que yo tenía de ver cómo era esa persona tan especial luego como estaba un poquito oscuro iba a salir pero que no había ese rato a quien preguntar que tendría que esperar que retorne nuevamente alguien del lugar donde estaban concentrados la tomó con mucho gusto y luego me agradeció me dijo el capitán Gary Prado también habla con el Che le pregunté por qué no se rindió hace unas semanas por qué no disolvió a sus guerrilleros donde iba a ir me dijo ese era su auténtico drama no tenía donde ir en Valle Grande el agente de la CIA Félix Rodríguez y los otros mandos bolivianos reciben la noticia aquella noche lo celebramos compramos un par de botellas de whisky y lo celebramos al día siguiente Félix Rodríguez y el coronel boliviano centeno llegan a la higuera al entrar en la habitación la mano izquierda estaba atado al suelo y frente a él estaban los cuerpos muertos de dos cubanos había perdido parecía un mendigo sientes pena piedad por su apariencia era absolutamente desastrosa el coronel centeno trata de interrogar al Che el coronel centeno fue el que le habló yo estaba allí de pie con el otro oficial y el coronel empezó a hacerle preguntas el Che no le contestaba el coronel centeno se puso furioso y dijo usted es un extranjero ha venido a mi país y lo menos que puede hacer es contestarme Félix envía un mensaje diciendo que el Che ha sido capturado el mensaje tiene que ser enviado a través de la CIA por varios países sudamericanos tardará horas en llegar a Washington Félix vuelve a la escuela para ver si el Che quiere hablar con él cada vez que intentaba preguntarle sobre intereses tácticos con cuántos hombres contaba de dónde venía él me sonreía y decía ya sabe que no puedo responder a eso si soy sincero muchas veces ni siquiera prestaba atención a lo que me decía en mi cabeza tenía la imagen que tantas veces había visto del hombre en uniforme al lado de Mao Tse Tung y los líderes soviéticos y el aspecto que tenía en ese momento era una situación muy extraña una situación única Félix saca al Che fuera y posa con él para una fotografía en ese momento pensaba que le íbamos a perdonar la vida poco después se oye un tiro en la escuela pensé que le habían disparado al Che fui corriendo abrí la puerta y él me miró le miré fui a la otra habitación y le vi a Willy que estaba agonizando y el soldado que le disparó me dijo mi capitán intentaba escapar lo que era ridículo recibió la orden de ejecutarlo al final de aquella mañana llega un mensaje del alto mando de Bolivia en La Paz dirigido al oficial de mayor rango en aquel lugar el coronel Centeno estaba en el campo todos los capitanes estaban con él allí solo estábamos dos tenientes y yo en la higuera yo tenía el rango de capitán por lo que me llamaron a mí los bolivianos tienen un código cifrado sabíamos de antes que 500 significaba el Che 600 muertos 700 mantenerle vivo les pedí que me lo repitieran y lo confirmaron era 500 600 del alto mando entonces fue cuando recibí la orden 500 600 el coronel Centeno regresa a la higuera Félix le sugiere revocar la orden mi coronel hay órdenes de sus mandos de eliminar al prisionero la orden de mi gobierno es intentar mantenerle vivo a toda costa tenemos helicópteros y podemos llevarle de aquí a Panamá pero los bolivianos no se volverán atrás el Che es demasiada responsabilidad lo quieren muerto estudiaban ellos de una manera bien responsable ¿no? estaban la maestra de la escuela Julia Cortés aborda a Félix entro donde yo estaba y me dijo mi capitán mi capitán ¿cuándo le van a matar? ¿por qué dice eso? me mostró la radio y me dijo en la radio están diciendo que ha muerto a causa de las heridas sufridas en el combate en ese momento me di cuenta de que no tenía sentido esperar más sin noticias de Washington y con el presidente de Bolivia exigiendo la muerte del Che Félix decide proceder a la ejecución era su decisión su guerra y él atacó a su país era su responsabilidad y yo no podía interferir dejé que la historia siguiera su curso solo un día después de la captura de Che Guevara el gobierno boliviano ordena su muerte las noticias afirman que ha muerto en la batalla encerrado en una celda junto a los cadáveres de sus compañeros el Che espera su destino el 9 de octubre a las 12 y media del mediodía el agente de la CIA Félix Rodríguez entra en la escuela estaba sentado en el banco me quedé de pie frente a él y le dije comandante lo siento lo he intentado se quedó blanco como una hoja de papel pero muy tranquilo me dijo es mejor así no deberían haberme capturado vivo le pregunté si quería que mandara algún mensaje si quería algo para su familia puede decirle a mi esposa que vuelva a casarse y que intente ser feliz el Che se levantó pensó que Rodríguez iba a matarle en aquel momento Félix me dijo que abrazó al Che como un gesto hacia un noble enemigo después se despidió de él y salió Rodríguez salió fuera y pidió voluntarios Mario Terán un joven sargento da un paso al frente al saber que él iba a ser el ejecutor me acerqué y le dije no le dispare por arriba hágalo por abajo ya que se supone que ha muerto debido a las heridas sufridas en combate Terán entra en la escuela listo para ejecutar al líder rebelde cuando ve a Terán entrar en la habitación sabe que aquel es el hombre que le va a matar cuando uno mira a los ojos de su asesino sabe que va a morir cuando Terán entra el Che le dice dispara cobarde solo vas a matar a un hombre en otras palabras no vas a matar mis ideas Terán Terán disparó varios tiros parece que el primero le hirió en un brazo cayó al suelo y se mordió una mano para evitar gritar de dolor después Terán le remató con otra ráfaga entraron en su cuerpo unas ocho balas la bala fatal le entró en el tórax y se asfixió en su propia sangre cuando llegaron el capitán Gary Prado y el capitán Centeno entramos todos en la habitación y el capitán Prado dijo mi capitán creo que hemos terminado con la guerrilla en Latinoamérica vieron y lo subieron al helicóptero en las alas no lo han metido ni adentro y ahí yo lo he visto con mis ojos todavía lo amarraron con una antes de que partiera el helicóptero se acerca un sacerdote le dio la última bendición el Che un hombre ateo que no creía en Dios recibió la bendición de la iglesia católica trasladan el cuerpo del Che al hospital local en Valle Grande personas de la zona recorren kilómetros para ver su cuerpo uno de ellos es el fotógrafo local René Cadima aquella noche Félix se reúne con militares de alto rango del ejército boliviano a uno de los generales le preocupa que la gente no crea que ese sea realmente el cadáver del Che decía si Fidel Castro desmiente que sea el Che Guevara nosotros tenemos que probarlo y dijo córtenle la cabeza y pónganla en formaldehido yo le dije como altas instancias del estado ustedes no pueden presentar la cabeza de un ser humano como prueba y dijo pues córtenle ambas manos y pónganlas en formaldehido así que se le cortaron ambas manos por aquí las manos del Che son enviadas a Cuba como prueba de que está muerto el cadáver del Che y los de sus camaradas muertos han sido secretamente enterrados en un lugar no revelado fue una decisión tomada entre el presidente boliviano la CIA y los generales que estaban allí en ese momento la idea era negar al Che una tumba donde sus seguidores pudieran encontrarle y rendirle tributo el 18 de octubre Fidel anuncia la muerte del Che al pueblo cubano yo cuando cuando supe de verdad que el Che había muerto en todo el mundo la gente se manifiesta en protesta contra su ejecución con la muerte del Che crece su leyenda su rostro se ha convertido en el icono por excelencia de la juventud rebelde ante el poder establecido el lugar donde fue enterrado el Che permanece en secreto durante 28 años hasta que el escritor John Lee Anderson descubre la verdad tuve una entrevista con el general retirado Mario Barca Salinas y se me ocurrió preguntarle así como de pasada ¿dónde está el cadáver del Che? aunque yo supiera que era un secreto militar Valle Grande no olvidaré jamás el día que fui a esa fosa y me dijeron en voz baja John Lee es él eres consciente de que estás observando la escena del crimen que todo un estado ha intentado ocultar y sientes que aquel es un momento histórico me sentí tan bien al poder revelar todo aquello los restos del Che y de los otros son finalmente depositados en una tumba en Santa Clara Cuba en el trigésimo aniversario de su muerte su hermoso martirio terminó nutriendo y alentando a las futuras generaciones de Latinoamérica y de todas partes sin embargo sin embargo su auténtico logro como revolucionario solo se ha producido en Cuba el problema es que fracasó ninguna de las cosas que quiso cambiar han cambiado todavía la mayoría de las personas que tuvieron relación con el Che y de algún modo le ayudaron pagaron las consecuencias Benigno vive ahora en el exilio en París y en Cuba es considerado un traidor el Che sigue siendo recordado en Bolivia su presidente socialista Evo Morales es un crítico de los Estados Unidos Che Guevara en Bolivia Che Guevara Fidel Castro un grupo de que ahora sin levantar armas contra el imperio contra los nuevos patrones en Bolivia y en Latinoamérica pues estamos no solo en tiempos de lucha sino en tiempos había algunos partidos políticos de izquierda oportunistas que nos apoyaron esa lucha de Che Guevara actualmente ya nadie habla de la guerra de guerrillas es todo terrorismo ya no hay Che Guevara solo Osama Bin Laden y personas como él el Che era casi un purista no estaba de acuerdo con el terrorismo en la guerra del Che no había coches bomba no había terroristas suicidas había una idea de sacrificio noble en definitiva el Che era una paradoja era alguien con cuya indignación social y pasional puedo identificarme y entender pero también era alguien cuya a veces frialógica y cuya retórica y cuyas acciones me parecen terribles alguien que anhelaba cambiar el mundo y que lo intentó pero que en última instancia fracasó en ultimátely failed